Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Soy Tero y sean bienvenidos a otro vídeo para el canal. Hoy traemos un producto bastante interesante, seguimos con Paldean Fates gente, y esta vez tenemos el Premium Collection de Skelderich. Una caja bastante bonita, la verdad es que está preciosa, es una caja espectacular, pero tiene un solo problema, que en precio está al mismo nivel que una TV y trae un sobrecito menos. Pero contra eso trae las tres cartas promocionales Shiny, así que ahí compensa un poquito. Tengo un anuncio muy importante que darles. ¿Qué anuncio? Ya, pues weán, dime. Pero contesta, ¿qué anuncio? Gente, finalmente tenemos un auspiciador. ¿Un auspiciador? ¿Y quién es? Yo. Nah, pero la wea es dinaria. Efectivamente, como ustedes ya saben, hemos estado acudiendo a ferias de anime, y dentro de esas visitas, finalmente logramos acumular una base para poder empezar a vender productos de Pokémon sellados. Así que, gente, para los que quieren comprar sus sellados de Pokémon, incluyendo la edición nueva de Paldean Fates, tenemos productos disponibles en el Instagram de Tero. Se los voy a dejar acá, abajito, gente. Revisen en las publicaciones de Instagram, que tenemos varios productos publicados a la venta. Revisen las historias destacadas, que también aparecerán los productos disponibles para la venta. Cualquier cosa que necesiten, manden un inbox. Y para los que mencionen este video, van a tener un descuento de mil pesos por cada producto que supere los 20 mil pesos. Por ejemplo, si ustedes compran 13 veces, van a tener 3 mil pesos de descuento. Dense una vuelta por el Instagram, y muchas gracias por su apoyo, gente. Quiero aprovechar de agradecer a los miembros del canal. Muchas gracias por apoyarnos mes a mes. E invito a la gente que quiera apoyar al canal a suscribirse o revisar el Instagram, donde tenemos publicaciones a la venta. Así que eso, gente. Vamos con el videito. Ya, gente. Estamos aquí con la cajita de Skelderich X Premium Collection. La verdad es que es una caja bastante, bastante grande. De hecho, apenas cabe en el setup. Está súper bonita la caja. Súper, súper bonita. Y como ustedes saben, hay 3 versiones. Que está el Skelderich X, también está la de Miaus Carada y la de Cuacuaval. Así que se las dejo. Les dejo la imagen, gente. Y hoy día vamos a abrir este producto Premium. Que me duele de no ser romperlo. ¿Por qué? Pokémon, Pokémon. Hay una cajita bonita como las ETV. Las ETV son súper bonitas. Y sirven todavía para guardar más productos. En cambio, estas cajas uno tiene que desecharlas allí. Duele un poquito de hacer. Y bueno, gente. Acá tenemos los productos que vienen dentro de esta cajita. La verdad es que las cartas de Fuecoco Croca, Lord Chaney, el Skelderich y la carta Jumbo están súper bonitas. Vamos a abrir el producto para casi las botas. Y yo dije, adiós plástico. Venían todas las cartas de Promo acá adentro. Les dejo el codillito, gente. Los más rápidos ya lo habrán canjeado. Y acá tenemos... Uy, se me cae. Estoy haciendo un desastre con esto. Aquí están las cartas de Skelderich Chaney. Está bastante bonito. El Fuecoco. Muy bonito el Fuecoco. Y el Crocalor, que también está súper bonito. Y para los que no hayan canjeado el código, ahí está. Tenemos la carta Jumbo, que también me gusta mucho. De hecho, creo que por la carta Jumbo me compré la versión de Skelderich. Estaba entre esta y la de Cuacuaval. A mí me gusta más Cuacuaval en el juego, pero el Skelderich está súper bonito. Y aparte viene con un portacartas de color rojito. Miren, en la presentación de esta cajita, vienen con un plástico encima para poder afirmar los sobres y que no se desordenen. Lo que igual se agradece bastante porque hay cajas en que se desordenan los sobres y a veces se esconden detrás. Y uno nunca logra saber si vienen los ocho sobres en este caso. Vamos a revisar cómo viene el soporte. La verdad es que no sé de dónde se abre esto. Si ustedes saben, déjenme en los comentarios. Ah, acá encontré. Miren, acá tenía una aletita. Y este soporte está súper bonito. Mírenlo. Ustedes me dirán si vale la pena por el sobres menos que trae. Gente, hace tanto calor acá en Chile que tengo que estar abanicando el celular para poder grabar porque se sobrecalienta. Y bueno, vamos a ver qué nos depara esta apertura, gente. Tenemos ocho sobrecitos de Paldean Fates y yo necesito sacar una alternativa texturizada, por favor. Porque nos está debiendo este set. Bueno, no es que nos esté debiendo. De hecho, no ha dado buenas cartas, pero nos está debiendo, gente. Vamos. Tenemos codiguito. Y un precioso Lapras. Todas las aberturas que parten con Lapras parten bien. Así que vamos. Tenemos un Scraggy. Mr. Mime Jr. Mastiff. Tenemos un Kirlia. Uy, creo que se vio algo ahí atrás. Technical Machine Crisis Punch. Y tenemos un Raichu Shiny. Uy, uy, uy. Esta carta es muy buena, gente. Un Raichu Shiny. ¡Qué bonita carta! ¡Wow, wow, wow! Miren cómo le brilla la estrellita ahí. En el color amarillo se ve espectacular. Y esta es una carta valiosa. Así que muy buena carta. Muy buen hitazo. Tenemos atrás un Barboach. Y creo haber visto algo. No, nada. Era un Mimikyu. Ok, primer hitazo. Primer sobre. Primer hitazo. Ahí está el Raichu, gente. El Raichu Shiny. Está muy bonita la cartita. Así que ahí está. Primer Shiny. Bueno, gente, que sacamos. Partimos súper bien. Así que vamos a ver que nos siga saliendo bien esta apertura. Ya sacamos una muy buena primera carta. Y tenemos Codito. Tenemos a Painko. Namel. Natu. Paldán Staden. Generador Eléctrico. Muy buena carta. Graplock. Una Yuno. Ok. Ok, me sirve. Tenemos un Charman de Reverse. Creo que se ve algo ahí atrás, gente. ¿Qué es esto? Uy, la Nemona. Esta es la Nemona Full Art. ¿O es una alternativa? Me parece que es la Full Art porque tiene dos estrellitas. Pero es una carta espectacular. Miren cómo brilla esto. Me gusta mucho la temática de la Pokebola en el centro que le hicieron a estas cartas. Pero esta brilla un montón. Miren, miren el juego de luces que hace. Una carta espectacular. Así que hitazo, gente. Tenemos hitazo. Y atrás, obviamente, no viene nada. Parece que es muy difícil sacar un doble hit en estas aperturas de Paldean Face. Pero tenemos hitazo. Me gusta el Paumo que sale ahí atrás. ¿Es Paumo o Paumo? Déjenmelo en los comentarios. Yo creo que es Paumo. Raichu Chaini y Nemona Full Art. Vamos a continuar con esta apertura. Que va bastante bien, la verdad. Bastante mejor de lo que me esperaba. Y esperemos a ver que nos salga una alternativa. Yo quiero la alternativa, por favor. Yo quiero la alternativa. Char Kadett. Tenemos Rals. Toskul. Clovopus. Tenemos un Oinkolong. Lantern. Primit. Tenemos... ¡Uy! Miren. Un Monkey Chaini. Venía con un Primey. Ok. El Monkey hizo una carta. Igual me gusta. Tenemos un Flittle. Y... No hay doble hit. No hay doble hit. Yo les digo. Es muy difícil sacar un doble hit. De estas aperturas. De Paldean Fates. He visto por ahí. Creo que a Amazoc le salió uno. Así que saludos a Amazoc por la suerte. Pero a nosotros no nos pasan esas cosas. Así que vamos. 3 de 3. Llevamos muy buen ratio de hit. Vamos al cuarto sobrecito. Tenemos el Codillito. Y tenemos muy buenas cartas de momento. Así que yo no me puedo quejar. Tenemos un Monkey. Flittle. Pikachu. Gribar. Tenemos el Némona Backpack. Dashburn. Needle. Tenemos una Needle Ball Reverse. Ok. Un Monkey Reverse. Y el Aolo Nada. Primer sobrecito sin hit. Es lo normal. De 8 sobre yo esperaría sacar 6 o 5 hitazos. Ya llevamos 3. Así que tenemos tiempo todavía. No se desesperen. Tenemos tiempo para sacar los hits. Tenemos Codillito. Y este es el quinto sobre. Paldean Stadent. Tenemos un Barboach. Wubat. Tandemouse. Tenemos un Moonlight Hill. Me da risa que dejo las cartas acá y se mueven. Miren. Donphan. Atticus. En la primera Reverse. Un Monkey de nuevo. En la segunda tenemos un Flittle. Y creo que tenemos un Hit. Uy no. Es un Armarouch. Dos sobrecitos vacíos. Lo que significa que en estos 3 tienen que venir Hit por favor. Para quedarnos en el promedio. Para quedarnos en 6 hits y no en 5. Vamos con el quinto sobrecito. Les dejo el código. Tenemos un Lechonk. Charcadet. Clovopus. Tenemos un Barum. Camerupt. Atticus. Tenemos un Donphan. Un Lapras Reverse. Ok. Me sirve mucho. Me gusta mucho el Lapras y la carta Reverse está muy bonita. Tenemos un Mavostiv. Y en la Olo. Uy. Hitazo. Hitazo. Miren. Ah. Entonces esta es la Némona Full Art. Y esta es la alternativa. Ok. Bueno. Sacamos las dos Némonas en el mismo. En la misma caja. Yo juraba que esta era la Full Art. Y es la alternativa gente. Buenísimas cartas. Buenísimas. Buenísimas. Miren. El juego de luces que hace la Némona Full Art. Sin duda es una carta preciosa. Pero obviamente me gusta mucho más la alternativa. El juego de luces que hace la alternativa es espectacular. Así que la vamos a meter en su fundita. Y miren las dos Némonas ahí. Están súper bonitas. Vamos al sexto sobre. Y esta apertura va bastante bien. O sea que ya sacamos la alternativa. Y yo estaba así como. Por favor alternativa. Ya la saqué gente. Ya la saqué. No me había dado cuenta. Perdón. Lo siento mucho. Pero. Se puede soñar. ¿Cierto? ¿Tengo derecho a soñar o no gente? Díganmelo. Tenemos un Tandemouse. Monkey. Flittle. Tenemos un Pikachu. Kirlia. El Backpack de Némona. Tenemos un Wimmy Scott. En la primera Reverse. Un Clovopus. En la segunda. Un Artason Reverse. Y en la Olo. Nada. 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 Eso quiere decir que llevamos cuatro hits. Y en el último sobrecito se tiene que venir. Un hitazo. Obligado. Obligado. Viene un hit acá. Y esperamos que sea otra alternativa texturizada. Por favor. Yo no pido nada. Yo no pido nada. Solo un Charizard por ahí. Así que vamos gente. Al modo épico. Tenemos último sobrecito. De Scarlet and Violet. Paldean Face. Y en este set vienen tantas cartas buenas. Como ya tenemos en la mesa. Y como pueden venir en este sobrecito. Gente. El último sobrecito. El Last Pack Magic. Tenemos un Tandemouse. Monkey. Flittle. Tenemos un Pikachu. Vamos. Un Mushhole. Moonlight Hill. Tenemos un Charmeleon. Y ojo. Charmeleon. Ojo. Ojo. En la primera Reverse. O Shiny. Y tenemos un Shiny. Que será un Vile Plume. Un Vile Plume. Gente. Un Vile Plume. Una carta súper bonita. A mí me gusta mucho Vile Plume. Así que espectacular. Un Shiny súper bonito. Le cambia mucho el color. Me gusta un montón. Ahí está. Vamos a ver si tenemos doble hit. Tenemos un Panko Reverse. Y en la Olo. Un Mammoth Chief. Y bueno. Nos quedamos con el Vile Plume. Sí. Yo lo firmo. Me gusta mucho esta carta. Vamos por el recuento. Y tenemos la carta Jumbo de Skele Dirge. Que está bastante bonita la verdad. En las cartas promocionales de la edición nos salió Fue Coco. Tenemos un Croca Lore. Y el Skele Dirge X Shiny. Muy bonita carta. Pero nos salieron hits espectaculares. Como este Monkey Shiny. Este Vile Plume Shiny. Bastante bonito. Es una carta súper bonita. Y este Raichu Shiny. Que es espectacular. Una carta muy buena. Muy bonita. Pero no solo con eso. Sino que nos salió la Némona Full Art. Y la Némona Alternativa. Dos cartazas. Dos hitazos. Que nos dan una caja muy buena. Muy buena. Espectacular esta caja gente. Así que dejen un comentario. ¿Qué les pareció esto? Yo hubiera preferido obviamente la Yono. Pero me quedo con la Némona. Una carta súper bonita. Y encima nos salió la Full Art. Y la Alternativa. Dejen un comentario gente. ¿Cuál es la mejor carta que les ha salido? ¿Cuál es el Shiny que más les gusta? Y nos estaremos viendo en un siguiente video gente. Cuídense mucho. Adiós. 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 Adiós.